El tema de los flujos migratorios Un solo día tras la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard arrancó una gira de trabajo que inició con una cena de trabajo el domingo con el Departamento de Estado con Pompeo y que proseguirá con un encuentro con la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen. No les voy a presentar hoy una suma específica, dijo Ebrard al llegar al Departamento de Estado. Ya en Washington DC para reunión de trabajo con Mike Pompeo. Secretario de Estado. Como lo dijo ayer el presidente López Obrador, México buscará una buena relación con los Estados Unidos de América basada en el respeto mutuo y la identificación de intereses comunes. Marcelo Ebrard c. Arroba m barra baja Ebrard, 2 de diciembre de 2018 desde fines noviembre, Pompeo aseguró en varios comunicados de prensa estar viendo con interés como contribuir a los proyectos de desarrollo que el presidente López Obrador ha propuesto para el sur de México y Centroamérica, pero según Ebrard no se presentó una cifra específica de fondos, nosotros. Lo que hemos dicho es que México piensa invertir en la región sur del país, alrededor de 25 mil millones de dólares con los proyectos que anunció el presidente, eso es para darnos una idea del esfuerzo que México va a hacer con sus recursos propios en el sur de México, dijo Ebrard. Apenas a inicios de la semana pasada antes de la transición, Ebrard reconoció que la administración de López Obrador esperaría lograr que EU pudiera contribuir a una especie de plan de desarrollo para el sur de México y Centroamérica por un monto de más de 20 mil millones de dólares. Concluyó la cena con Mike Pompeo. Fue una conversación amistosa, primera mirada a las vías de un entendimiento duradero entre México y Estados Unidos. Le agradezco su disposición y la actitud de respeto a la nueva administración del presidente López Obrador, Marcelo Ebrard c. arroba m barra baja Ebrard 3 de diciembre de 2018 Ayer, la vocera del Departamento de Estado, Gederna Wehr, evitó mencionar el tema de los fondos para el desarrollo en un comunicado oficial así como también un presunto pacto para que algunos migrantes solicitantes de asilo pudieran permanecer en México en lo que son procesados en EU. El secretario Pompeo felicitó al secretario designado Ebrard por la reciente toma de posesión mexicana y el inicio de Ebrard tiempo en el cargo. Ellos discutieron el compromiso de atender nuestros retos comunes y las oportunidades en el futuro, dijo Nahuert en el comunicado. Ayer, el canciller designado Ebrard así mencionado por el Departamento de Estado que aún debe ser ratificado por el Senado mexicano aseguró también al entrar a la reunión no conocer aún una propuesta específica por parte de la administración Trump para contener la migración en la frontera. No sabemos que nos vayan a proponer ellos, dijo Ebrard a periodistas mexicanos aquí. Según Ebrard, él presentaría a su contraparte estadounidense la propuesta de un plan para el desarrollo integral para el sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica firmado por líderes de todos los países de la región el día de la toma de posesión y que incluye la gestión de fondos. Es una reunión que vamos a tener para iniciar esta nueva etapa, que buscamos una buena relación con Estados Unidos, basada en que, identifiquemos cuáles son nuestros intereses comunes y finquemos nuestra relación en un respeto mutuo, dijo Ebrard ayer en Washington. Punto. En esta nota, México Mike Pompeo Marcelo Ebrard. ¡Suscríbete al canal!